A través de la articulación de redes entre emprendedores vinculados a la producción artística, el nodo Industrias Creativas de Iquique busca potenciar este sector. La empresa Take of Consulting ejecutará el programa basado en la innovación, emprendimiento, entorno urbano y patrimonial de la zona. Y fundamentalmente el trabajo que queremos hacer con ellos es poderlos capacitar, poder crear estas redes, poder trabajar en áreas de que ellos puedan mejorar sus modelos de negocio, que puedan sentirse que el emprendimiento creativo puede generar dinero, pueden vivir de la cultura y de todo lo que se refiere a la creación. Con un año de experiencia en Arica, este programa de Corfo denominó a Iquique y a otras siete localidades del país como ciudades innovadoras, sustentables y creativas, para potenciar entre sus emprendedores redes de colaboración. Este programa busca instalar capacidades a través de talleres y cursos de formación para mejorar sus ideas de negocios. El arte es parte de la economía, no es que la cultura está en un lugar y la economía funciona por otro lado. Y me parece que juntarse y terminar de entender eso y generar proyectos de asociatividad y emprendimientos culturales, tarde o temprano hay que hacerlo y si se empieza a hacer ahora, mucho mejor. Parte fundamental de este programa es que los artistas logren potenciar sus negocios y crear redes de apoyo a través de la asociatividad. No nos están dando soluciones, no nos están dando recetas, sino que nos están llamando a pensar y a pensar cómo los artistas, cómo los creadores pueden incidir en hacer una mejor ciudad, en hacer una mejor región. Encuentro que aquí todo suma en la región, en una región que está en déficit en la parte cultural y desarrollo del artista local. Entonces cualquier iniciativa así es siempre bienvenida. Genial porque uno siempre tiene la idea de desarrollar el arte, pero desarrollar y como decía el mismo expositor, ganar dinero gracias a eso es como un sueño para el artista. El nodo Industrias Creativas comenzará a trabajar con 150 artistas locales, para que puedan acceder a nuevas oportunidades de negocios, aumentando la competitividad de sus empresas o futuros emprendimientos. Eso es muy bueno, a ver.